Me ayudará a hacer otra Ok ya queda Ok la pregunta es No hay pregunta, solo sube No hay nada Supongo que No En el bar La vida es más sabrosa En el bar Me chupo mucho más Ah Cómo se supone Oh es que no se supone que Uh aquí alguien Si va No hay nada 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 Líquido inflamable Líquido inflamable Oh perfecto Ah todo está roto Pues ya que se rompa De una vez No hay nada Un poco más Es como es Apagate A ver Ah, le eché algo inflamable Pero Deben inflamarlos, ¿no? No Vamos, vamos, váyanse, váyanse para allá Váyanse para allá todos Especialmente tú, los Inflamables Amé Vamos, acércate, acércate, acércate más No te dejes que te empuje ¿Por qué no se...? Listo, se quemó Se quemaron, se quemaron Perfecto Eso lo quedan Dos Tres Se van a ver una pareja Se están peleando Ahí viene más Ay, sí No, suficiente, ¿no? Ya abrí esta Oh Ay, cabrón Ay, me voy No, 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 no Ay, me voy ¡Víricus! Ok, ok, ya va a asusté el ruido llamó la atención a los pericosos víricos no, no, no lo siento, vengo solo a comprar no, no, no no, no eso le llamó la atención a los demás no eso, tranquila duérmete, duérmete ok esperemos que no haya nadie acá afuera porque voy a usar esa puerta para salir pero antes caja de bombones listo café 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 ese es café ok 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 es un policía o así creo que estoy rodeado creo que hay alguien acá atrás hay dos hay dos hay dos a ver ah vámonos de aquí vámonos de aquí vamos a ver uh, los carros tienen tratare de no meterme muy seguido porque porque pueden atrapar aquí como ahorita como ahorita no ok vamos a la siguiente va a sumar por la película que película me dijo una película sucia dijo no, no ay wey no salieron tantos ah estoy quedando atrapado en el tráfico ah no no mala idea enfrentarlos película es aquí oh oh ok alguien tiene problemas me cago en la puta no 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 dale dale duro dale duro gracias por ayudarme y mandar al infierno a esos cabrones de nada de nada tú que onda oh gracias 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 este cabrón ah me lleva rápido, 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 rápido antes de que ah oh señor oficial ah otro señor oficial es el del tránsito no 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 vámonos vámonos hay dos aquí va la trampa hay una trampa lumínica trampa lumínica ah 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 oh su pinche madre que son esos ah 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 ok esos son que hice activé la trampa lumínica oh pero ah me lleva también cerrado ok necesito tiempo para poder este ah abrir la puerta ahí viene 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 dónde está la pinche puerta vamos vamos ahí viene listo más papá no 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 tiene en este una no os no i el arma no es efectiva van a tener que para reparar el arma porque chingos estoy aquí el día de la madre ok 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 mi misión es veamos misión en misiones día de la madre consigo una caja especial de bombones para su madre su madre yo que listo he conseguido la he conseguido la película charly a charly para gas y charly ok 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 tuvo veamos que roto roto y casi roto ser que debo hacer paciencia paciencia pinches tubos mediocres chafa que son de de repara el arma no es efectiva mantener para reparar el arma y qué tal qué tal qué tal mi llave mi llave stilson está que no se repara que necesito también que primero me muevo de aquí sí 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 estoy en un área ya ya estuvo ya estuvo ya 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 estuvo charly quise ser paciente quise ser buena onda con los zombies de su sufrimiento pero sea sea mejor que les que acabe con su sufrimiento cada uno de ellos sí 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 todo ese dolor toda esa agonía y que así no sé no sé no sé no sé pero algo me dice que zombies son personas que están ahí están adentro viviendo y están viendo lo que pasa pero no 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 tienen el control de su cuerpo es como si fuera si fueran este solamente un espectador dentro de su viejo cuerpo fallecido y cuando y son de las personas que que las que no quieren hacer algo como como las que que no saben lo que les pasa sólo reaccionan quieren controlar su cuerpo pero no pueden o hace cuenta como cuando cuando estás durmiendo y y te despierta bueno no te despierta sino que estás consciente pero no tu cuerpo no responde pues así siento que hacían de salos personas con moviéndome a mi cuerpo tengo hambre porque tengo tanta hambre tengo que comer algo y así bueno bueno mucha explicación que vamos a tuviera de gas vamos a tener que reparar esta si el arma es efectiva mantener para no es efectiva para reparar vamos a ver diseños paralizante tubería descarga acuática a electricidad nivel 2 añade una descarga eléctrica mediana a tus ataques tengo que ir a corregir esta 3 de tubería tormenta de arena escopete de cañones escopete de cañones escopete de cañones donde consigo una ballesta donde consigo esto no tengo gasas ok vamos a vamos a hacer ya vamos a reparar esto chingueso listo vamos por la película de charlie charlie valentino tengo un traje super chido pero no se ve mi personaje porque no se ve mi personaje cerrado cerrado ah 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 la tuya la tuya ah la tuya será ah eh ok 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 ah ah claro ok ok descubrimos que los camiones tienen bolsas y maletas y cosas que puedo sacar de provecho ah debo recorrer hacia por ahí todo por ahí ah ah oiga ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Correr por toda esa zona Carrillos, perfecto Muy importante Bien Bien Eso es todo cabrones